Muro Sácate Cazax Y entonces te he ido a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Y amerita es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sin intimidad, sin intimidad Y así suena el conjunto, a lo pez Como ese elegante record No, no hay que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no, hoy mi nostalgia tiene otra explicación Y amerita es que me amaneció nublado, y el cielo gris, y el cielo gris siempre me pone el corazón Sin intimidad 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 Sin intimidad